Yo quiero que debatamos un poco, chicos, el tema de los debates, los debates que se han realizado hasta ahora. Debatir debates. Sí, nosotros debatamos los resultados del debate, valga la redundancia, porque es importante la apreciación que se tiene de los debates, porque yo tengo críticas al proceso per se, que son constructivas desde mi punto de vista, ya que es la primera vez que vemos que, no es la primera vez que se debate, pero sí es la primera vez que se incluye, por ejemplo, en la principal plaza del país, que es la capital, un debate donde asiste el 100% de los candidatos a Senado. Ya ustedes saben que ANGEL y las instituciones privadas también tienen otro debate presidencial. La única diferencia es que yo pensaba que iban a invitar a todos los candidatos presidenciales, 9, 10 que hay, pero ellos dijeron que no, que se están rigiendo por el tema de prioridad, diciendo, bueno, a todos los candidatos de partidos que sacaron, mínimamente un 5% les dicen, o sea, vamos, los partidos mayoritarios. Dicen, si es mayoritario, lo invitamos a un debate presidencial. Los que tengan, ellos quieren señalar con esto, o sindicar a los que real y efectivamente tengan posibilidades de ser presidentes. Competitivos, ¿no? Los que están compitiendo muy... A mí me parece un mecanismo excluyente, Mario. Sí, para mí totalmente. Totalmente excluyente y no habla bien de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Yo hubiese preferido uno abierto, inclusive se lo dije, pero es un momento, un criterio de oportunidad. Esa es la metodología de ellos, pero esta del CODES, que es más abierta, inclusive tengo la información de que tú sabes que van a continuar con los debates legislativos. Ya hicieron la circunstancia número uno, había otro grupo y se pospuso de una semana para otra y anunció CODES y el nuevo diario que el motivo de la posposición no es lo que estaba diciendo Fernando Obrega, diciendo que lo estaban haciendo, estaban corriendo. Que le estaban huyendo. Estaban corriendo. A él y a su genialidad. La información que tengo es que se pospuso por el hecho de que más medios quisieron sumarse a la retransmisión y por el tema de ajuste de horarios para coordinar y ampliar más la cobertura, ¿no? Pero decidieron posponerlo para coordinar eso y que los demás debates, recuerda que en cada circunstancia estamos hablando de que cada partido presenta el total de la matrícula de aspirantes. Entonces, como se habían elegido ya, preselejido o preseleccionado uno o dos aspirantes de cada partido en un lugar, por ejemplo, como la circunstancia dos, que son cinco, uf, hay tres que quedaban fuera de cada partido. Entonces, esa parece que es otra motivación para yo hacer, en lugar de una, dos o tres rondas, en cada circunstancia para que participe la mayor cantidad o todos, posiblemente, en el debate. Yo qué bueno, qué bueno porque lo que vi del debate de la senaduría, a la senaduría, de los candidatos a senadores, es que todo fue una cobertura. La gente lo siguió, fue tendencia en las redes sociales, la gente sintonizó en todos los medios de comunicación que estaban y por eso quizás se sumaron los demás, porque vieron, no, a mí me interesa eso, hicieron con su programación, pero como vieron, vieron que eso atrajo la atención de todas las capitales. Claro, de Zicónchale. Estuvo bien planeado por el diario, estuvo bien planeado. Sí, y por CODES, por todos. Por CODES, exactamente, la publicidad que se hizo, los patrocinadores que están ahí también. Además, acuérdate que fue un debate de senadores por la plaza número uno de la República Dominicana, que eso es también lo que atrajo mucho. Que no solamente fue el nuevo diario, además del CODES, estuvo el nuevo diario como plataforma digital, pero también estaba transmitiendo para toda la televisión nacional, todo el país, Radio Televisión Dominicana, y también organizado por, estaba Radio Cadena Comercial, o sea que fue un, fue una... Muy organizado. Fue una mancomunión de esfuerzos muy notable. Yo lo que pienso es que a veces es bueno, sí, que se den los debates, es bueno que se den de forma continua para uno ir ejercitando ese músculo del debate, que en República Dominicana está muy pequeño todavía. Aquí a los líderes políticos, tú rebatirlos. Imagínate, es difícil hacer una entrevista periodística de verdad, confrontativa por momentos. Imagínate que se le vean los panty, como dicen en la calle, en un debate. Imagínate que muestren su vulnerabilidad. Ellos se muestran muy reticentes a eso. Uno va aprendiendo, ¿no? Uno va aprendiendo con el pasar del tiempo, con el pasar de los días. Ahora, yo creo que ya se lo habían manifestado a ustedes, y creo que lo había dicho aquí, respecto de los senadores, respecto de los candidatos a diputados de la circuncisión número uno, de los diferentes partidos, hay un solo pensamiento, una sola línea de pensamiento que es la que prima, y es el conservadurismo. Eso a mí, la verdad es que me ha sorprendido, incluso, de la organización que estaba llamada a ser más disruptiva, entiendo yo, que es la misma opción democrática, sobre todo en el caso de Erick Ortiz, que se enchivó ahí, dijo, bueno, yo estoy con las tres causales por la familia. Y yo, hey, ¿qué fue, mi hermano? No, no, pero ¿cómo que por la familia? Ese speech de la familia es el que se opone a las tres causales. No, no, a ti lo que te compete, si estás con las tres causales, es primero estar a favor de la que toma la decisión, de acuerdo a tu filosofía, que es la mujer. La mujer es la que toma la última, le tiene la última palabra, porque es su cuerpo el que está en riesgo, ¿no?, en dado caso. Entonces, yo creo que ahí... Incluyendo la vida del niño, que es su niño. Incluyendo la vida del niño, que es su niño. Exacto, Mario. Entonces, yo creo que ahí él no fue cónsono con la filosofía de opción democrática. Y lo que hablaba también, Omar Fernández, quedó mejor que todos por, para mí, dos cosas. Respondió y decía las cosas concisamente. No consumía el tiempo. Mira que generalmente no consumía el tiempo que le daba. Nunca se pasaba. Le sobraban segundos. Era muy conciso. Mantuvo su postura súper conservadora, para mí, por momentos, reaccionaria. Y se creció mucho con su eje de ataque, con su rival, con su Voldemort, que es Vinicito Castillo. Vinicito Castillo se man, ¿verdad? Yo digo que lo potenció muchísimo a Omar, porque lo hizo ver como esa persona a la que había que atacar. Y muchas veces al que tú atacas así es el que tiene ventaja. Y en República Dominicana uno tiende, como los dominicanos, que muchas veces no razonamos ese voto, a votar por el que gana. Entonces, te da esa impronta de que el que podría ganar luego de ese debate sería Omar Fernández, que tiene como ese olor a victoria. Fíjate que tanto así, Mario, y Charro Bachatero, que no sé si fue al otro día, Mario, después del debate, que tenía creo que una legislación ahí, está abierta una sesión en la Cámara de Diputados, y le dice el senador, el presidente del hemiciclo, Alfredo Pacheco. Se le chipoteó, se le chipoteó ahí. Mira, di que se le chipoteó. Yo no lo creo mucho que se haya chipoteado, ¿eh? Recordemos que Pacheco, Pacheco puede hacer eso, y puede darse el lujo de hacer eso, y no un lujo de equivocarse. Para mí que Pacheco lo hizo a Adrede. Para mí es una forma de decir, miren, yo soy Alfredo Pacheco, y yo no respondo a ninguna línea necesariamente. Yo me adhiero a la causa, pero conmigo hay que contar. Sí, mira, tú sabes que yo, yo inclusive analicé eso en mi canal, esos dos puntos de vista que tú acabas de tocar. Primero, el ataque deliberado y hasta necio, ¿no?, debilicido a Leonel, utilizando ahumadas de muletilla para él darle a Leonel, a Leonel, a Leonel. Entonces, tú, si tú analizas el debate desde el contexto de comunicación estratégica política, tú tienes que evaluar el fin de un debate. ¿Cuál es el fin de un debate y un candidato que va a un debate? Es ganarlo. Es ganarlo porque ganar el debate en lo inmediato te posiciona como el ganador electoralmente. Entonces, a nivel técnico, tú tienes que cumplir con varias premisas cuando ganas un debate. Con la imagen, verte bien, como tú bien dices, dices ser conciso, que tu mensaje sea claro, conciso, que tú puedas comunicarlo correctamente, que tú tengas la capacidad de conectar, que tú manejes tu lenguaje corporal. Son varios aspectos que tú tienes que evaluar y cuando tú evalúas cada uno de ellos, tú te das cuenta, bueno, vámonos en imagen. En imagen habían dos que te daban de ventaja. Omar y Ortiz. Dos muchachones, popisitos, buen mozito, tal. ¿Quién tenían todas de perder? Vinicito. ¿Y Carlos Rubio sin corbatas? No, no, porque ese otro aspecto habría que ver, lo de sin corbata. También tienes imagen. No, sí, pero que lo sin corbata no es negativo. No. Eso también da un mensaje. Era el único que estaba sin corbata, los otros cuatro estaban sin corbata. Sí, pero eso da un mensaje. Horacio ganó, para mí Horacio ganó en otro debate de diputados. Sí, yo también lo creo. Él y después quedó Charlie. Él, para mí quedó él y después Charlie. Y Charlie y Mariotti y Junior. Correcto. Que también tuvo muy buen manejo. Muy buen. Y Horacio no tenía corbata. Y Charlie y Junior. Pero Horacio tenía una forma de responder que Carlos Rubio no tenía. Carlos Rubio se equivocó. También va junto con pegado. Sí, pero tú estás hablando de otra cosa. Yo estoy hablando, por ejemplo, de la vestimenta. Que si está bien vestido, el que tenga corbata no, no le resta. Eso es un estilo distinto. Yo lo que digo es, la ventaja visual, ¿quién la tenía? Los más jóvenes, los más muy hermosos. Ortiz y Omar. Fíjate si eso es clave, y eso lo saben los asesores, ¿cómo fue Guillermo Moreno? No, no, también fue. Se recortó bajito como Edwin. Guillermo Moreno se me pareció a Edwin. Se fue a la barbería. Bajito, Guillermo. Bajito, claro. A veces más jovial. La barbita bien formadita. Claro, porque esos tiros de cámara, cuando él saliera al lado de Omar. Y se dio un champusito que reduce el gris de la cara. Sí, que nosotros dijimos aquí, en el video que hicimos. Pero, ¿qué pasa? Que aquí podemos ampliar un poquito más. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes eso, que ya, por ejemplo, Vinicito sabe que tiene esa parte perdida, que van a los argumentos. Son todos igualitos. Todos se parecen. Y lo único que tenía una línea editorial discursiva distinta era Ortiz, porque viene de Opción Democrática. Pero tú agarraba, y te tapa los oídos, o le pones un distortion en la voz, y tú oyes a Omar, a Vinicito, y hablan lo mismito. Son todos de derecha. Entonces, un poquito de izquierda, ¿quién es? Un poquito. Moreno y Ortiz. Ortiz era radicalmente de izquierda, que tenía la potestad de hablar por su boca y enfrentarlo todito. Y pudo haberse robado el show para que todos lo rebatieran a él. Pero Vinicito, con su tozudez en contra de Leonel, hizo que todo girara en torno a Omar. Todo giraba en torno a Omar, porque él atacaba deliberadamente a Omar por atacar a Leonel. Y aquí, yo le tengo la otra observación. ¿Por qué Vinicito hizo eso? Porque Vinicito en ningún momento le interesó el debate. Analícenlo. En política nada se hace fortuitamente. Vinicito no le interesaba el debate, no le interesaba ganar el debate. A él le interesaba lo que le daba el debate. ¿Qué le daba el debate a Vinicito? La oportunidad de que el país entero lo estaba viendo, y lo estaba escuchando, incluyendo el presidente de la República, y Leonel. Y machacar a Leonel para hacer la misión que no estaba haciendo Guillermo Moreno. Y ahí, tú puedes percatarte que estratégicamente el PRM, estrategia, no está aliado el PRM con Vinicito, está aliado. Claro. Y no está aliado con Guillermo Moreno, está aliado. Entonces el PRM tiene dos. ¿Sí o no? Y el PLD, PRD y fuese el pueblo, que son tres partidos mayores, pero tienen un solo. Y es como tú dices, porque él va como candidato a senador por el Partido Reformista. Sí. Pero el Partido Reformista está aliado congresual y presidencialmente al PRM. Claro. Entonces tú tienes a Guillermo Moreno que es del PRM, ¿verdad? Candidato. Y tiene a Vinicito que está aliado con el PRM. Tú tienes dos fuentes de ataque. Y Omar, que tiene tres partidos mayores, es un solo. ¿Cuál es fuerza del PRM? Vamos, uno ataca los argumentos, y otro ataca personalmente. Uno ataca el papá para ver si lo saca de quicio, y el otro ataca los argumentos para decir que es más brillante. Y era una embestida entre los dos. ¿Qué hizo Vinicito? Bueno, como yo soy el que tengo menos posibilidades de ganar electoralmente, le dicen, bueno, tu misión, Vinicito, es darle con todo a Leonel. A Guillermo que se maneje un poquito más. Políticamente correcto, porque la intención es hacerlo ganar a Guillermo. Entonces, ¿qué hace Vinicito? Bueno, yo voy a capitalizar esto. Le entro con todo a Leonel, me vendo para que el presidente vea que estoy radical, que estoy dispuesto a entrar a Leonel, que era mi aliado antes. Y yo aprovecho, y aquí el tigreaje de Vinicito para mí es un tigreaje político. Bueno, yo aprovecho. Como tengo Luverde, a Marshall le contó, y aquel se va a manejar, que va a pasar desapercibido, yo puedo capitalizar esto y ganar adeptos, porque estoy en cancha abierta, me está viendo el país entero. Aunque pierda el debate, lo que van a ver los perremeitas es que quien se comió y no le fui yo. Entonces, en la capital, eso puede hacer que los que están enojados con Guillermo, porque lo impusieron cuando sacaron a Farideh, se me sumen a mí. Y yo me saco un 3%, saco un 5%, un 6%. Eso fue lo que yo vi de Vinicito, y por eso a Vinicito no le interesó el debate. Él estaba en Leonel, por la misión que tenía. Entonces, tú vies ahora, breve, breve, para bajar contigo, Charro. Lo de Guillermo Moreno. Fíjense cómo Guillermo fue totalmente frívolo, pasó desapercibido. Es más, habría sido mejor que él no fuera. Que él no fuera. ¿Qué hubiera pasado desapercibido? Pasó desapercibido. Totalmente. Él habló y tuvo buenos argumentos, pero no era su ambiente. Porque Guillermo es un tipo polemista y como se está comportando políticamente correcto, no puede hacerlo. Como tiene el tiempo limitado, no puede desglosarte la constitución o el código penal cuando le pararon de las causales porque no tiene el tiempo suficiente para hacerlo con maestría. Él, que es un abogado, que fue fiscal, que tiene experiencia. Entonces, él estaba en un escenario que le perjudicaba. Él no era el más buen mozo ni el más joven. No tiene suficiente tiempo para desglosar. Los otros podían sembrarse en una repugnada concisa y buena sin el riesgo de la abundar mucho y cometer errores. Que Guillermo era una ventaja de él. Guillermo no pudo explotar sus ventajas. Él estuvo en el terreno, en un terreno igualitario. siendo él de una fuerza de la más importante, de la que está más cerca peleando la senaduría. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahí, ahí, para mí, yo vi dos ganadores. El que más ganó en términos cuantitativos para mí fue Ortiz. ¿Por qué? Aunque él no ganó el debate, él no quedó tan mal. Pifió mucho. A la gente que piensa quizás quedó muy mal, pero lo que él ganó fue la exposición. Ese muchacho, en ningún contexto, va a tener la posibilidad de llegarle al país entero como le llegó en el debate. Ahora todo el mundo lo conoce, en la capital. Ese, sé que estaba en el debate. ¿Lo conocen más ahora porque es candidato senador por la opción democrática o porque tuvo un debate? No, por el debate. No, por el debate, claro. Entonces, él es el gran ganador en términos cuantitativos. En términos cualitativos, eso más, sin duda. ¿Por qué? Porque ganó el debate. Porque se vio superior a todos independientemente de que Vinicito, por ejemplo, tuviera más experiencia. Entonces, si tú aplicas el ejercicio aquí de evaluación, como, y traigo de ejemplo el debate de Nixon y Kennedy, que es lo más básico en temas de comunicación científica. El que escuchó el debate, porque este debate se preparó para ser visto. Lo pasaron por emisoras, pero lo prepararon para que lo vieran. Lo pusieron por YouTube, por redes sociales, por Twitter, lo pusieron en televisión. La idea era que la mayor parte de las personas que estuvieran viendo el debate, ¿verdad?, fuera por audiovisual, no solamente escuchándolo por radio. Las dos o tres personas que lo escucharon por radio no tienen claro quién ganó el debate, si lo ganó Guillermo Moreno, o si lo ganó Omar. Ahí están como indiputantes, quizá la mayoría se vayan por Omar, pero la diferencia es menos que los que vieron el debate. Los que vieron el debate dicen, no, sin temor a equivocarme, ganó Omar el debate. ¿Tú me entiendes? Porque todo comunica, todo comunica, y en una estrategia de posicionar a un candidato a la senaduría, a la principal plaza, tú no puedes ir improvisado, como fue Carlos Rubio que cometió el error de aceptar una candidatura para la cual él no estaba preparado. El artículo 300 y pico de la Constitución. No sabía que la Constitución tenía tantos artículos. El 300 y pico. Pero yo creo que lo que estaba diciendo tiene mucho que ver con la sorpresa que fue Guillermo Moreno, porque la mayoría de la gente pensaba que el que iba a estar atacando constantemente a través de Leónel Fernández era Guillermo Moreno. Sabíamos todo lo que implicaba Vinicito y demás, pero con todo lo que se venía desarrollando Guillermo Moreno con respecto a Leónel, que sabíamos todos estos diferencias y todo ese ataque que ha venido sufriendo, pues todo imaginaba que, y de hecho yo imaginaba también que Guillermo Moreno iba a utilizar esa oportunidad para atacar a Omar a través de su papá y no fue así. Para mí esa fue la sorpresa que Guillermo Moreno se mantuvo sin atacarlo, se mantuvo ecuánime, aunque para mí no fue como un candidato a senador Guillermo Moreno. Para mí yo vi a un padre de familia y vi a un abuelo ahí. Casi todas sus respuestas eran poniéndose como, no, es que yo soy abuelo, tengo dos hijos, tengo tres hijas, tengo tres nietos. No, porque es que yo soy papá y tengo no sé cuánto. Todas las respuestas hacían mucho hincapié en que él era papá y que era abuelo, no como posible senador de la república. Y eso para mí desde ese momento que empezó a responder las tres primeras preguntas de esa forma para mí desde ahí perdió el debate y yo estoy de acuerdo con Edwin cuando dice Omar fue conciso, preciso, yo no había percatado del tiempo que eso en los debates es muy importante precisamente por eso, por el manejo del mensaje que quieres decir, por eso los debates están divididos en tiempos, en espacios y a Omar no le sobraba tiempo para poder seguir argumentando y eso a mí me pareció ya el arma inicial que mostró desde la primera pregunta Omar Fernández y con esa radicalidad de decir tajantemente no, yo estoy en contra por esto y esto y ahí se arrancaba argumentar y le sobraba tiempo y eso me parece muy interesante. pero el tema de Guillermo Moreno tampoco podemos verlo de tomarlo a la ligera porque independientemente de que Erick Ortiz tuvo mayor exposición y ganó mucho en exposición y que además Omar Fernández es el ganador obviamente porque tuvo un performance de mayor calidad no podemos dejar de lado la estrategia que ha cambiado con Guillermo Moreno porque teníamos pensado que Guillermo Moreno iba a ser el sicario moral de Leonel Fernández a través de su hijo y su hijo no iba a ser más que un muñeco vudú presiones el muñeco vudú pero es para darle al papá eso es lo que nosotros pensábamos teníamos y lo habíamos abordado aquí en más de una ocasión en la Quinta Pata sin embargo las cosas cambiaron en febrero en las elecciones municipales cuando para sorpresa de muchos incluyéndome gana y gana con mucha contundencia Dio Astacio en Santo Domingo Este por ejemplo que tenía que tenía las de perder entonces te están procurando en el chai bebecito bebecito ¿qué pasó? te están procurando estás a par de escalones para decirte mi osito ¿te acuerdas de eso? es un chiste interno pero bueno el punto es el punto es señores que Guillermo Moreno que está refiriéndose mucho en ese debate a la familia que habla de la familia que habla inclusive de que tiene un objetivo que es arriesgado ¿no? decirlo sobre todo para el empresariado de ese sector que es la desprivatización de la seguridad social ese es su proyecto principal para mí el más notable de todo lo que él ha hablado ese señor ha cambiado la estrategia y yo creo que viene desde Palacio modérate ahora la campaña sucia el trabajo sucio lo va a hacer por ti el señor Vinicio Castillo Semán y ya los planes han cambiado Abinader parece que lo quiere de senador de verdad eso es un tema porque una carta de negociación con Leonel Fernández sería mira el legado mío deja mi legado por lo menos en el senado déjamelo déjamelo tranquilo déjamelo que gane pero Abinader aparentemente va por todo y Guillermo Moreno tiene estrategas tiene parece que asesoría el gobierno lo está ayudando en ese sentido y yo creo que eso no es cosa menor es hay que tirarle mucho el ojo a eso porque de que de querer quedarse Guillermo Moreno o de querer de querer quedarse en la carrera digo realmente y tener posibilidades pues estaríamos hablando de un relevo en el ministerio público que estaría entonces conformado por lo que hemos también lo que lo que se ha hablado mucho que es su esposa como procuradora general para mantener esto de la justicia independiente en boga si no mira tú sabes que con el tema siguiendo con el tema de los debates el debate que se hizo con los candidatos a diputados de la circunvisión número uno la primera observación que yo le hice y la que tengo sostengo es los temas yo espero que esos temas que eligieron que son interesantes son interesantes el tema de las causales y tal cuatro preguntas fueron si cuatro fundamentales pero esos temas dejan de lado por ejemplo temas tan importantes como el tema de la inseguridad como el tema del desempleo que son prioritarios que la gente le interesa más más en términos generales ahora bien quizá la zona de la circunvisión número uno el problema no esté ahí ¿verdad? mayoritariamente y por eso se indicaron esos tópicos en ese debate de la circunvisión número uno lo digo porque ahora vienen los debates de la dos y de la circunvisión número tres de la capital no pero lo usaron fueron las mismas preguntas para el debate senatorial si pero que el senatorial implica todo exactamente como la circunvisión número uno yo espero que yo espero que ahora aunque en los senatoriales lo dejaron así y en la uno hago la observación para que tomen en cuenta eso y en la dos y en la tres le hagan pregunta a los que aspiran a ser legisladores de esas circunvisiones de los temas que le interesan a los municipios de ahí porque que le importa la circunvisión número tres el tema en la tres le interesa el desempleo la inseguridad el Estado la iluminación pública etcétera no no pero yo digo el tema legislativo en este caso por leyes por ejemplo el código procesal que aquí hay un bache por el tema de las causales también tiene problemas o sea la ciudadanía con que no se apruebe porque hay tipificaciones de delitos que no están contemplados en ese código y por eso hay muchas sinvergüenzadas por eso existe mucho mantequilla estafando y engañando gente sin sanción a diétra y sin diétra porque saben que aquí no va a pasar nada porque la ley no contempla eso y delitos electrónicos igual aunque si tú comparas por ejemplo el hecho de que en el código el argumento que eso fue una pifia que cometió para mí Rafael Paz en su argumentación bueno una nada más sí esa es una de ellas pero para mí una de las más importantes porque cuando él argumentó empezando empezando porque esté ahí como candidato a diputado ¿por qué? no eso es correcto eso es correcto ¿él es candidato a diputado? ¿y por qué tú dices eso? tú dices que el senador que bajó al diputado claro ¿pero por qué? porque tú tienes que tener claro lo que tú vas a hacer en política y si tú quieres ser senador no es lo mismo que ser diputado el legislador el legislador igual o sea el legislador no es igual Mario no pero que es legislador no es igual es lo que está demostrando ahí que lo único que le interesa estar ahí es un carguito no porque no al revés no al revés ahí hay un sacrificio por su partido porque yo le digo a ti una gente que fue candidato a senador y que le fue bien se fue un 34% yo lo voy a depender inclusive a quien yo le critico eso es el PLD que vino y inscribió a Margarita y a Bichal y a qué sé yo quién a diputados al par que salen coño a buscar votos al revés lo de Rafael Tapas está bien en ese sentido porque él está siendo una misión de su partido y eso yo lo veo bien ahora ¿cuál fue la pifia que él comitió para mí volviendo criticando en el término del debate? cuando le hacen la pregunta de las causales es muy importante él quiere darle de lado diciendo bueno que el código procesal es importante no solamente por las causales sino que está el tema lo que yo menciono del delito electoral yo bárbaro tú me estás dejando el mensaje porque eso es lo que se infiere el mensaje que no le de momento no le de causales que tenemos que priorizar y como hay más cosas que no se están resolviendo como el delito electrónico y otras tipificaciones de estafa y tal que lo aprobemos porque esa sumatoria de delitos es más importante que las causales bárbaro es el mensaje que tú le vas a dar a la mujer a la mujer que están esperando que se le respete su derecho o sea quizá por el tema de tratar de improvisar una respuesta que lo sacara debajo de la patana porque él es conservador lo llevó a articular un argumento que para mí le jugó en contra pero feamente en contra porque ya tú tienes como conservador el handicap de las mujeres que apelan que son pro-choice porque aquí una falacia en el debate con las causales lo que son pro-vida son lo que son lo que tienen a la mujer en cuarta posición y lo que son pro-choice son lo que no son pro-aborto que no son pro-vida ajá porque la mujer automáticamente tú tienes pro-vida la mujer está embarazada y ella dice una incubadora eso no existe el que existe es el bebé y esa vaina y son los pro-vida entonces tú tienes ese sector en contra de una vez los pro-choice y automáticamente también le dices tú a los pro-vida que ese tema es secundario que nos centremos en el delito electrónico en la estafa para nosotros aprobar el código en serio ese es tu argumento para mí eso fue muy desatinado por parte de él y este muchacho no quiero dejar de decirlo no recuerdo el nombre como se llama el que es candidato a diputado por el partido reformista que me dice a mí hace Misael algo así el que es el que siempre cuando tuitea dice fin del discurso si que vive boceando si si que el hijo de el hijo de el hijo del petifustre del te acuerdas que estaba con Domingo Bautista hombre que desatinado jovino jovino algo que lo que pasa es que el hijo de este señor que es pastor de iglesia que desubicado ese pana viejo pero totalmente pero no tiene familia bueno porque el otro el de su democrático el otro que es por boquinarinos lo quiere que es regidor él como tú eres también desatinado a veces como chico especial pero este pana empezó ahí con cosas que quisiendo imitar a Botello tú me entiendes pero no le sale porque a él se le ve forzado que es lo que quiere hacer ese show para ver si se pega y se convierte en Viral yo seré el sofoque de la cámara oye esa vaina Botello que lo apoyo totalmente en la lucha que está haciendo con el tema de las pensiones es así o sea es un tipo de barrio Isabel Guzmán ese ese pana tiene problemas pero para mí quedó es el que el que peor rol jugó ahí ese pana el partido reformista debe debe hacer una reingeniería a quien posicione la campaña pero vamos jugó sí pero por lo que dijo o por como lo dijo no por como lo dijo o sea algunas cosas que dijo estúpidas pero independientemente de eso dice bueno es por su creencia que está tan radical ahí pero la forma hermano la forma sí claro la boceadera y que él sí y que esto es radical y que tú estás en contra él está como que la legislación como que él va a pirar a diputado del Vaticano y no del Vaticano en este caso es un diputado luterano porque él es el evangélico entonces usted tiene que ubicarse porque usted puede ser porque yo te voy a decir esa cosa mira Carlos Peña es evangélico y radical fanático radical pero no estaba diciendo a ti que no que si yo soy presidente aquí vamos a quitar las escuelas vamos a poner iglesia él no está con esa loquera radical como es de pana sí pero él está él dijo eso él está diciendo mi hermano ah pero que tú no viste el debate fue yo vi y lo que él dijo me pareció que es lo que dicen todos estos conservadores pero con un tono exacerbado no solamente con un tono exacerbado sino con un grado maracayo obvio de desconocimiento él no sabe que va a hacer al congreso y no lo articula bien lamentablemente no lo articula bien y tú dirás bueno pero él es joven y va a aprender el tema es que ya es la segunda vez que él se postula como candidato a la diputación sinceramente no lo conozco es la segunda vez sinceramente yo no lo conozco es la segunda vez entonces eso eso no es preocupante es como Paz como Rafael Paz no es buen candidato tú me preguntas para mí tampoco es buen candidato Paz y de acuerdo contigo tú no sabes es un derrotero que él lleva que tú no sabes porque era senador pero estaba dispuesto a ser síndico y ahora diputado nada más le falta a ser regidor nada más le falta que mire compañero desmóntese de ahí va a ser regidor en el año dos mil veintiocho eso ahí tú tienes que sospechar de las verdaderas intenciones que tienen estos tipos al aspirar a cargos públicos bueno pero es que Rafael Paz la intención no es de yo tengo un plan como senador o yo tengo un plan como diputado Misael Guzmán Misael Guzmán eso es un proyecto de su papá que es de la iglesia y le agrada que su hijo le conviene también que su hijo tenga un poder político ahí un poder político de la iglesia evangélica en este caso de su parroquia o de su parroquia no sé cómo es que se llama de su ministerio pero en el caso de Rafael Paz para mí es más penoso porque Rafael Paz fue un proyecto como yo diría que un capricho que erigió Danilo Medina y no quedó bien y no salió bien y se tuvo que ir no salió bien mi teoría es que de pasadas las elecciones de 2020 se dieron cuenta de eso Maracayo se dieron cuenta de eso vamos a frenar a este muchacho vamos a bajarle vamos a bajarle vamos a bajarle 10 con él a finales tú dices no no yo digo cuando perdió el PLD en el 2020 ya pierde la candidatura pierde la senaduría se demostró que fue un mal experimento exacto que se dan cuenta un mal experimento mire aún así lo promovieron porque lo llevaron al comité central al comité político al comité político fue entonces de repente ¿qué? ¿qué es lo que él quería hacer? secretario general del PLD ¿qué es lo que él quería hacer? ¿qué? presidente del PLD hermano o sea si lo ascendieron lo ascendieron al comité político lo ascendieron pero también de seguro oye no quiero no quiero oye oye que no tú te das cuenta Rafael Paz no es un político eh acabado para para bregar en esto no lo es pero ese ese asunto de Rafael Paz de que bueno que quiero ser senador ah es Cindy es diputado que me dejan de ser ah por diputado ah por regidor Omar Fernández no es capaz de eso tampoco porque recuerden pero ven acá Maracayo tú me dices a mí que es lo mismo que Omar Fernández y Rafael Paz recuerda el spot que hizo Omar Fernández cuando decía o la senaduría o la alcaldía lo que ustedes quieran men o sea es lo mismo si, si, si en ese caso si yo no solamente yo no solamente hablo de eso que de eso que te refieres que éticamente está mal esa es mi crítica yo hablo también de la calidad del candidato pero mi crítica centrada es esa de que Rafael Paz está ahí en un debate entre diputados un señor que aspiró a la senaduría que se supone que tiene unos planes para la la ciudad de Santo Domingo en cuanto a leyes del senado ¿por qué no siguió? ah, ¿por qué? porque su partido le dijo que no bueno la solución no era irme a diputado la solución era si él aceptaba de que su partido nuevo le dijera no, no eres tú que vas es esta persona que va pues para construir a su partido y no ser incoherente con él mismo lo que él debió hacer es bueno ¿quién es el que va? fulano es el que va ah, bueno Omar bueno pues yo acompaño a Omar lo acompaño es una asesoría una cosa eso no funciona pero no no di que ah, no yo voy a ser diputado ahora porque por Dios se le ve las intenciones de que no es que van a llevar no van a no van a llegar ahí al congreso porque tienen unos planes en concreto para beneficio de la ciudadanía no los planes en concreto que tienen es para su propio beneficio que lo pueden lograr tanto en el senado como en la cámara de diputados y Omar no está exento de eso porque Omar hizo ese spot que fue peor porque vamos si tú a Rafael Paz todavía está dentro del congreso diputados senadores son legisladores pero lo de Omar fue más radical lo de Omar fue o la alcaldía o la senaduría mi hermano es lo mismo un alcalde que un senador o sea son los mismos planes señores alcalde de la ciudad de Santo Domingo una de las ciudades históricas más importantes del continente Santo Domingo es lo mismo que un que senador de Santo Domingo son dos cosas totalmente diferentes y que necesitan hombres y mujeres que tengan planes concretos con eso que trabajen para eso no es que su papá le diga no ponte aquí o ponte acá hermano o sea y más como como legisladores yo creo que aquí sería bueno y sería muy interesante hacerle ver a toda la gente que un senador o un diputado no va a cambiar absolutamente nada en qué sentido cuando tú eliges a tu diputado por tu suscripción tú estás eligiendo a quien te va a representar ante la Cámara de Diputados la labor de ese diputado es crear propuestas para mejorar la vida de la gente que vive en esa circunscripción si en esa circunscripción por ejemplo la gente está demandando que hagan una cancha de básquetbol porque la mayoría de la gente es deportista porque le gusta mucho el básquetbol porque la mayoría de la comunidad requiere de eso para tener ese espacio y practicar su deporte el diputado tiene que crear esa ley para presentarla o ese proyecto para presentarlo en la Cámara de Diputados y decir en mi suscripción al cual yo represento a la comunidad le hace falta una cancha de voleibol o de básquetbol esa es la labor del diputado en términos reales ahora ese diputado tiene que esperar a que esa propuesta sea aprobada por todos los diputados para que se pueda asignar un presupuesto y entonces se pueda construir esa cancha eso es lo que hace un diputado el diputado no va a cambiarte la vida en general el diputado no te va a conseguir el empleo el diputado no te va a dar una mejor universidad el diputado no te va a dar mejores condiciones de vida solamente porque es un diputado tiene que esperar a que todos los demás y después la Cámara de Senadores también aprueben lo que él está proponiendo para esa comunidad entonces cuando ustedes se dan cuenta que van a elegir a un representante deben de saber lo que acaba de decir Maracayo que está planeando esta persona para mi comunidad no crean que es para todo el país el diputado solamente es para esa parte del territorio al cual va a estar representando entonces por eso tiene que haber mucho estudio de parte de ustedes para saber quién es el que me va a representar ante la Cámara para poder de alguna manera canalizar mis necesidades que yo tengo en mi comunidad en mi espacio en el cual yo me desarrollo no piensen insisto que es porque va a cambiar el país y porque un diputado más un diputado menos olvídense de eso y además cuando el partido de gobierno tiene la mayoría con menos razón te van a hacer caso si tú no eres mayoría en la Cámara no se va a poder construir esa cancha o esa iglesia o esa escuela o ese parque o lo que necesiten o esa clínica no lo van a poder hacer porque la mayoría es del partido oficialista y si ellos dicen que no que eso no va pues votan en contra y ustedes se quedan con las ganas de tener esa cancha Música Música ¡Gracias!